que es la representante de Amas de Casa del país aquí en la provincia de San Juan. Bueno, para conocer qué es lo que se palpa desde esa organización porque ellos están permanentemente en contacto, haciendo relevamiento fundamentalmente de precios en la provincia de San Juan y llevan sus propios registros, sus propias estadísticas, por lo tanto conocen de primera mano cuál es el comportamiento. Laura, ¿cómo le va? Muy buenos días, la saludamos aquí en Sonda TV. Buen día, Omar, muchas gracias por la comunicación. Laura, la consultamos porque decíamos, ustedes hacen relevamiento, tienen un contacto pleno, diario prácticamente, con cómo es el comportamiento del consumo de San Juan, fundamentalmente de alimentos, de mercaderías. Con esto, designación de ayer de Silvina Bataques en Economía, bueno, tenemos informaciones de que en otros lugares del país hubo mucha demanda de alimentos, de mercaderías, por el temor a que aumente los precios. ¿Esto también sucedió acá en San Juan? Sí, las compañeras ayer salieron a hacer relevamientos de precios, entendiendo que lamentablemente estas situaciones relacionadas con los cambios políticos, el aumento del combustible, del dólar, se percute siempre en el tema de los alimentos y como lamentablemente es habitual y nos tienen acostumbrados, a diagondolas vacías, con relación a la venta de aceites, más que nada, encontraron solamente una marca de leche, de leche en polvo, y uno o dos de harinas, ¿no? Que son los alimentos que más se nota cuando ocurren estas cuestiones, más se nota la especulación, digo. Y en los supermercados provinciales, en algunos casos estaban cerrados y en otros misteriosamente se había cortado la luz. Entonces, que son los formadores de precios locales, porque son los que les venden a los almaceneros. Entonces, con mucha preocupación vimos esta situación que, a ver, que valga la redundancia, ¿no? No es la primera vez que puse, sino que habitualmente cuando puse estas cosas nos encontramos con estas seguidas. Claro. Bueno, o sea que hay aumento de precios entonces en San Juan. El problema también, Omar, que los relevamientos no se pudieron hacer porque no habían precios exhibidos. Entonces, el producto había que llevarlo a caja y en la caja se decía el precio. Entonces, no hemos podido realizar lo que habitualmente hacemos de mirar precios para y anotar. El cultivo no se pudo hacer ayer. En los almacenes de Maggio, lo que pasó es que había, la gente estaba vendiendo, los almaceneros, pero bueno, una gran preocupación también porque cuando van a se poner, no saben con qué precios se van a encontrar. Claro, claro. Bueno, algunos productos no estaban entonces en las góndolas. Habían desaparecido de góndolas algunos alimentos y la gran mayoría no tenían el precio. Bueno, Laura, ¿y cuál es la lectura que hace? ¿Esto será seguramente por estos días? ¿O creen que va a continuar en los que vienen? Primero, lo que está relacionado con el aceite y la leche, lo venimos denunciando nosotros hace ya cerca de dos meses, que vemos cómo no solamente desaparecen las primeras marcas, sino el gran aumento de estos productos. Por ejemplo, en el celebamiento del mes pasado, nosotros hacíamos una diferencia con el precio del aceite, que en mayo había se asado en 3,89, un aumento de 50 pesos con relación al mes de abril. Bueno, y ahora en el mes de junio, ese mismo aceite en el mismo lugar pasó de 3,89 a 594. 205 pesos de diferencia. La misma marca y la misma cantidad de aceite, ¿no? Bueno, y lo mismo o algo similar ocurrió con el tema de la leche en polvo, que no solamente no se encuentran marcas, sino el aumento es muy, muy grande. Claro, claro. Bueno, Laura, se dice que en los supermercados hubo mucho más ventas que en días normales durante este fin de semana, porque la gente, bueno, ha salido a prevenir, ¿no?, a comprar mercadería, a estoquearse, ¿no?, para atender para más adelante. ¿Lo observaron a eso ustedes? Ayer no lo vimos. Ayer no había gran cantidad de gente comprando. Estaba prácticamente vacío en los lugares. No sabemos con lo que pasó el día domingo, porque, bueno, las compañeras no salieron, pero... Y por eso decimos de que directamente guardaron mercadería, porque no es que ayer se la iba llevando la gente, como se ocurrió a principios de la pandemia. ¿Se acuerdan que había casos llenos de alimento? Bueno, no. Ayer no había casos llenos de alimento y no había aceite, no. Y había una sola marca de leche en la mayoría de los lugares. Entonces, es una preocupación constante y cómo estas situaciones hay que denunciarlas, porque si bien es cierta no hay leyes específicas que nos ayuden mucho, pero existe la ley de abastecimiento, que eso sí la tenemos y la debemos utilizar. Y, bueno, la defensa al consumidor debe actuar de oficio en estos momentos tan complicados, ¿no? Que sabemos que estas cosas pueden llegar a ocurrir. Porque nosotros ya lo hablábamos el fin de semana con las compañeras. Y, bueno, salir a mirar particularmente en estos días es importante. Bueno, ¿a qué altura del mes suelen tener ustedes ya terminado el relevamiento de precios, Laura? Antes del 10 siempre calculamos que entre miércoles, jueves, a más tarde del 10, desde esta semana lo vamos a tener, a los números de junio. Son algo, o sea, un poco más altos que el 5%. Entre 5 y 6. Claro, sí, sí. Y sí, es de esperar más o menos eso con todo lo que viene aconteciendo, ¿no? Sí, 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 sí. Y esto, lo que pasa es que esto de este fin de semana se va reflejado así en el informe de julio. Claro, 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 perfecto. Muy bien, Laura, le agradecemos por toda la información y gracias por estar siempre a disposición, ¿eh? A ustedes, muchas gracias por la comunicación. Laura Vera, entonces, con un relevamiento contándonos lo que pasa en el comercio sanjuanino a propósito de las repercusiones a nivel nacional con lo que sucede con la economía argentina. Gracias. Gracias. Gracias.